El título a mí me da un poco de risa, soy el mismo. Es imposible ser el mismo Prince Royce cuando llevas la carrera que has llevado en tan poco tiempo, con tanto éxito, con tantos logros. Todo el mundo cambia, es inevitable no cambiar en todo, sea en lo personal, en una carrera, no importa, trabajes lo que trabajes, el cambio es bueno. Pero por dentro sigo siendo ese mismo chico que le tiene una pasión a la música. Hoy yo venía pues esperando ver y lo veo a esta superestrella, pero curiosamente me encontré a tu papá en la puerta. Esa relación con tu familia, ¿cómo ha cambiado, cómo ha crecido? Quizás ha cambiado donde viven, donde vivo yo, como estamos ahorita, pero no ha cambiado nada en la relación. Por supuesto que ahora sí es un poquito más difícil la comunicación, quizás no estoy con ellos como estaba antes, pero siento que la relación todavía está ahí, ese amor todavía está ahí. Y al contrario, estamos aún más unidos ahora que nunca. Sin embargo, ha habido pues algunos problemas en Nueva York, me llamaron hace poco de una estación de radio que me dijo, Prince no quiere dar entrevistas, vamos a vetar su música. ¿Se ha vuelto difícil también esa comunicación con los fans, con tanta gente que se quiere acercar a ti? Bueno, no es que no quiera dar entrevistas ni nada de eso, sí se ha puesto un poquito difícil, porque hay veces que yo me siento de una manera y no es lo que dice la gente. Y son tantas personas y tantas personas y tantos pros y cons, y una persona dice esto y la otra dice esto, y de aquí al final del día ya lo que dije lo cambiaron 20 veces. Muchas mujeres se preguntan, ¿cuándo va a haber una princesa? Una princesa, ya hay princesa, muchas princesas. ¿Tienes tiempo de ligar? ¿Tienes tiempo de empezar un romance? Por supuesto que sí, si el romance la tengo con todas mis fanáticas. Por último, te quiero pedir un favor. Yo he visto a muchos famosos, grandes, grandes de la música, que cuando te les paras al lado ellos dicen, ¿Puedo yo inventar algo así? ¿Me puedes ayudar a inventar un calderón? Let me do a little different, un poquito diferente a lo de Royce. Calderón, calderón. Yeah, yeah. Calderón, calderón, yeah. Y tú en el dedito también. Calderón, yeah, yeah. Ahí lo tienen. Por cierto, va a estar de gira por todo Estados Unidos. Chéquenlo en el Twitter y ya saben, la próxima vez que me vean, digan, calderón, yeah. Igualito.